Mi hija lleva tres meses hablando de este torneo, está esperándolo, mirándose cuadros, que es el torneo del año, como aquel que dice. A nivel nacional es un circuito de referencia y nosotros de hecho el calendario lo organizamos un poco en base a los torneos que queremos que nuestros alumnos jueguen y luego es verdad que complementas a lo mejor con algún torneo internacional, pero sí a nivel nacional es el circuito de referencia. Está muy bien porque al principio viajas y también conoces a gente nueva y entonces haces muchos amigos. Vienen los mejores de España y es muy duro, ya desde la primera ronda tienes que jugar a tu nivel más alto. Gracias.